la navidad la navidad la navidad la navidad es una fecha maravillosa porque no importa el frío que haga porque tenemos el calor de la familia el arropo de la familia la abuela haciendo la comida comiendo dulces preparando una gran cena luego comiendo las luces la fiesta la música que acompaña mucho y eso nos da un calor especial en la noche de navidad ya saben el turrón que tan ricamente saben estas fechas y que nos ayuda en todo para que nos complementemos aunque vienen también cosas a veces difíciles como es la lejanía de la familia como es tener que viajar largos periodos de tiempo para poder llegar con los nuestros hacer largos viajes trabajar todo un año para ir a ver a la familia es también una cosa importantísima pero luego qué pasa luego pasa que viene el encuentro familiar viene todo lo que añoramos que son los abrazos los besos estar en ese calor familiar que tanto nos complace ahora ya en ya nosotros temas como sabrán todos es el solsticio de invierno sea el solsticio de invierno ya nos habla de un día más corto del año pero también la noche más larga en el hemisferio norte entonces el solsticio de invierno ya nos da esa entrada y ese acogimiento prácticamente que nos revela la navidad el 25 que es el 25 de diciembre el 25 de diciembre es una fecha muy memorable porque es el nacimiento del niño jesús de nuestro señor jesucristo entonces qué pasa con con el 25 de diciembre pues que la iglesia católica lo conmemora pero también según la luna según el sol el sol está en lo más alto se queda en un solo punto pero se llama solsticio que está en un solo punto no se mueve entonces eso es otro factor bastante importante entonces todo nos acompaña el universo para mí y el significado más importante que tiene es que es como la madre y el hijo o sea se muere o sea se muere o sea se muere un año para que nazca uno nuevo o sea es el nacimiento de un nuevo año es ese hijo que nace y que todos comenzamos como a crecer a llevar hacia adelante hasta que vuelve un próximo acontecimiento una próxima navidad recuerden amigos la navidad es para unir para amar para reconciliar para compartir o sea la navidad simboliza muchísimas cosas y sobre todo respetar en todos los ámbitos religiosos porque todos tienen un significado importante entonces amigos míos les deseo una feliz grandísima navidad que disfrutéis mucho al lado de los vuestros y mil bendiciones para todos y con todo mi cariño para todos los todos los clientes de huengo y los que quieren llegar a nosotros en este nuevo año también un abrazo muy grande besos 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 un abrazo muy grande besos